Estamos llegando a la plaza del 2 de mayo, una plaza que como sabéis está llena de historia. Oye, ¿y qué te parece que sea el pueblo de Madrid el que nos hable de la historia del 2 de mayo? Claro, el 2 de mayo cuando echamos a los franceses en 1808. El 2 de mayo fue el levantamiento de Madrid contra los franceses. Fue la resistencia del paso de los franceses por aquí hacia Portugal. Para controlar la península ibérica. Queda todavía la puerta esta de aquí. Son los restos del cuartel de Monteleón. Pues ahí estaba el cuartel de Monteleón y salió la de Dios. Cuando la invasión francesa hubo una resistencia denodada. Al escuchar disparos. Acudieron gente de estas calles que todas ellas son muy antiguas. El pueblo de Madrid empezó a rebelarse contra los franceses. Y en el lugar que ocupa la plaza pues estaba aquí edificado este cuartel. Los capitales David y Velarde se batieron el cuero. Murieron defendiendo la ciudad. Fueron bravos hasta la muerte. David y Velarde. Terminaron la cosa un poco chunga para los resistentes. Conozco un poco de Manuela Malasaña. Manuela Malasaña que tiene una calle ahí arriba. Manuela Malasaña era una chica muy joven. Una heroína que da el nombre al barrio Malasaña. Fue la hija de un francés. Y tiene apellido francés, ¿lo sabía? Está bastante envuelta en la leyenda. Manuela Malasaña era un aprendiz de costurera. Una costurera, un ayudante de costurera. Trabajaba ahí. Trabajaba con tela. Tenía unas tijeras. Formaba parte de los utensilios que ella necesitaba para trabajar. Unos soldados encontraron a Manuela Malasaña. Fue capturada y represaliada. Y la condenaron a muerte. Fue a llevar una tijera. Pareció como una arma. La mataron. La leyenda cuenta que ella se defendió de los franceses a tijeretazo limpio. Yo creo que eso fue lo que prendió la mecha para que la ciudad, para que la gente empezara a rebelarse contra una invasión que no estaban dispuestos a soportar.